La venta en la licitación. De estos cincuenta y tantos lotes, ¿cuántos se necesitarían vender para la totalidad de la obra? No tenemos ese número final, fino, porque bueno, ahí toda la parte técnica está trabajando en eso, pero calculamos aproximadamente unos 10 lotes. Bien. ¿Todo esto se necesita el visto bueno de la gente? ¿Ustedes lo van a plantear a la comunidad o lo decide la comisión comunal? A ver, obviamente que está bueno comunicarlo y transparentarlo, porque estamos hablando del patrimonio de todos nosotros, pero acá hay que tomar también decisiones y personalmente creo que es una decisión acertada. Obviamente que está bueno tener el aval de la comisión y de nuestros vecinos, porque si no, ¿para qué estamos trabajando? Seguro. Creo que va por ahí. Seguro. Nunca vamos a terminar de dejar contentos al 100%, porque esto si no, no sería real, pero la realidad es que estoy convencido de que va a ser un antes y un después en nuestra localidad. Estoy viendo la planimetría de Matilde. ¿Este boulevard tiene entre las dos áreas más de mil metros? Es importante, son 1.400 metros por 150, perdón, 700, 250, 250, 250. Es enorme. Sí. Es enorme. Sí, sí, sí. Muy bien. Si está todo ok, ¿arrancarían, digamos, la licitación de la venta de lotes antes de fin de año? En la idea queremos que primero esté todo armado como para dar inicio, o sea, de no tener ningún traspié en el camino, hablando administrativamente, o sea, que los lotes que tengamos estén todos en condiciones de licitar y obviamente ya tener el proyecto terminado, porque no, si no no nos vamos a largar a hacerlo. Queremos ensamblar todo para después darle rienda suelta. Que esto también, quería contarte Freddy, que el boulevard no solamente está pensado en la imagen urbana y de la problemática de infraestructura que hoy tenemos hídrica, sino que también de un descongestionamiento que vamos a realizar de todo lo que es el tránsito pesado dentro del pueblo. Que bueno, que acá quiero también aprovechar a agradecerle a Molino Matilde que bueno, que ya hemos tenido varias reuniones sobre todo lo que es el desvío del tránsito pesado y que va a ser por calle Santa Fe y donde la empresa está con un proyecto ambicioso también que junto con lo que es el proyecto del boulevard para los matildenses va a generar esto que venía diciendo. Un cambio de imagen absolutamente. Un cambio de imagen absolutamente. Y no solamente de imagen, sino también de lo cotidiano, de la problemática que hoy es tener en cosecha de triguera, X cantidad de camiones. Dos mil camiones. Dos mil camiones. Que no lo vamos a tener más, que no va a ser más un problema para el vecino. Que vamos a terminar ahorrando en lo que es riego, vamos a terminar descongestionando toda la zona de la parte de escolaridad y demás. Entonces bueno, agradecerle a Federico, René, Juan Cruz por esto. Porque acá las gestiones, si se hace público-privado, siempre mejor. El mejor resultado. Sí, y creo que los matildenses eso lo van a ver reflejado.